Esta es la parte de abajo, acá están al revés Los balijones, puesto boca abajo Ya les saqué la silicona Limpié todo lo que era la parte del resto de silicona Quedará para hacer entonces las punteras de las esquinas Y ya estoy haciendo la matricería para poder hacer en plástico termoformado Así que bueno, vamos a ver cómo queda esto Y cómo quedan presentados en la moto Durante la semana voy a hacer las tapas